¿Qué es lo que es? Ceniza Ceniza El carbón está ya no Todavía no, hasta cuando ya vamos a usar la carne vamos a echar el carbón Si no nos vamos a quedar tiempo de ir a usar la carne Oh ya Bueno, hoy si seguimos Ya Ya no sé si es el cilantro para el chermolito Esta doña José va a poner el No sé si carne o tripa va a poner Pero miren la barriga de doña Maruca ¿Parece el juguete va doña José? Si Solo dos pedazos caben va Tres Tres caben Pero que bueno que ustedes dos se llevan bien doña Doña Josefina Doña José Se llevan bien con doña Maruca Ya se conocían desde antes o hasta acá se conocieron No, ya se conocíamos desde antes ¿Ah, ya se conocían? Si Desde jóvenes ¿De jóvenes no? No No La verdad estábamos metidos en un proyecto que nunca salió Solo nos sacaron dinero ¿Ya se estafaron? Sí, porque nos dijeron que no hacían nada parcela y este y lo otro y hasta el momento no hemos visto nada así que se diga que si de verdad está o... ¿Y cuánto dinero le sacaron? Estuvimos dando así de poco en poco A las dos O sea, éramos varias personas ¿Varias personas? Sí, había como 300 personas Y cuánto dan cada persona A veces cinco, a veces diez, así ¿Te sales? Ajá ¿Y a nadie le dieron menos? No ¿Qué se hizo la gente que les sacaba el dinero? A ver, ¿por dónde se fue la persona? Ajá Y ahí fue cuando ustedes se conocían Ajá ¿Y acá cuánto dan los cinco o diez? Cada quince o cada veinte días Así Bien asado eso, ¿tengo o medio asado? Medio asado ¿Qué le falta? ¿Ya está alucinando? ¿Dónde lo ponen? Aquí ¿Aquí? Sí Un poquito Y ha hecho todo ¿Cuál? ¿Todo el chile? ¿Sí? Yo no como chile No pica No pica No pica porque yo ya lo probé Pero yo no como chile Pero yo tampoco como chile Yo pensé que unos seis o cinco le iba a poner ¿Toda la bolsita? ¡Pala! ¡Pala! ¡No pica! Hoy vamos a ver llorar a Tony No, lo piden por favor sin chermol Ay, sabe que no tiene nada, ¿no? Eso no tiene nada, ¿no? Ay, sí pica Ay, sí pica Ay, sí pica, sí Vamos a ver Una cucharada, ¿no? Ay, sí pica Está bien fuerte Doña Jose ¿Usted? 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 Se va a echar todo el chile Un reto Un reto Se va a echar todo el chile Sí, me dijo Ay, yo no Todavía le dije De verdad Para cada quien que se eche No, de una vez Todo le dije Ah, bueno Yo te voy a portar un poquito Bueno, ¿usted? ¿Por qué dijo eso? Yo no, ni sentía que ahora diga esto No me lo hubiera tomado en serio Era una broma Era una broma No, pero ella con tortilla Con tortilla Con tortilla Con tortilla Pero ella que no tiene, pero ella no se quiere ¿Ese no tiene nada? No Venga a probarlo No, venga usted a probarlo No, porque usted es el que no come chile Pero si le echó o tampoco Nada No, este no Venga, venga Venga, venga Pero ahí que va Ay Si pica Si pica Si le echó O sea, si tiene pero no lo suficiente como este Jajaja Pero él es chillón Él no come nada Eche Ay, mi Dios Ay, imagínese el otro Si está picante Allá así un poquito Va, se le echó otro poco de que pica y ya Ajá Sí, le echó otro poco Voy a agarrar un tono No, 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 no No, 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 no Estaba de chile No, no, no Ya está listo Si, está listo Dale vuelta Ya Y dónde le vas a echar un trasecito Para pasar ¿Está bien? Me gusta agarrar otro de este señor para que tenga más, ¿como se llama? ¿O está bien ese? No, si está bien Ah, bueno Gracias Ah, pues es bueno que sean buenas amigas Cualquier emergencia está una para la otra, ¿sí? Sí, doña Maruca es muy buena, ¿verdad? Eh, sí Siempre la apoya Pero yo no iba a buscar chatarra, ella me está diciendo, busque, busque Ah, no, le voy a hacer mi trabajo, pero usted busque, ah, está bueno, puede No es egoísta, ¿verdad? No ¿Qué quiere? Ah ¿Qué quiere? Ah Ah El aguacate Ah, porque no le decimos a doña Maruca Sí, ese lo hace porque yo no tengo aquí, gracias. Solo me quedé. Aquí mire. Solo que... Tengo un 6. ¿Tiene que hacer un 6? Sí. Bien, lo hago. ¿Dónde? Sí, solo que le dejes a las pepitas para que no se pongan ahí. Está fuerte el hombro. Joder, fui para allá. Sí. Esto por el borde se pone... Se enciende, dijo que. Agarra fuego. Está por eso. ¿No se quema la casa ahí? ¿Le echamos agua, no? No, ahí está bien. ¿Segura? No. ¿Y que mira a mí no da pena que arregla? No, 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 no. ¿Siempre hace eso? Sí. No se va a quemar la casa. Peligroso, niña Josefina. Es que es para el gordo, ¿verdad? Sí. ¿Hay que no tocar? Sí. ¿Todo lo es? ¿Ya lo último? Sí. Si no, vamos a tener que amar a los homberos. Risa le da a niña Josefina mientras nosotros nos morimos de angustia. No, no, no. No, no. ¿Todo bien? Que vengan los bomberos, va a cantar usted. Es que por el gordito agarra. Sí. Y no nos vamos a quedar sin contenido para el canal. Lo malo es que los bomberos sí no pueden hacer nada por todo, ni por el teléfono. Bueno, entonces, vámonos. Vámonos. Ay, el frijol. Ve. Te debo risa por el frijol. ¿Qué? Risa, ve. El frijol, el frijolito. ¿Dónde está el frijol? ¿Frijol? Bueno, vamos a almorzar. Ay, miren aquí. Tómalo las últimas láminas, creo. Bueno, bueno. Tómalo. Bueno, bueno. Ahí vamos a entrar. Ay, me puede bajar un poquito el volumen. ah si ahorita esta quedando caldeada doña Maruca si ya no esta como antes no no estaba así gracias al señor señor Nachi y usted y a la coloche también que me mando mis láminas muchas gracias porque ahorita esta quedando bien mi casa verdad que si porque yo estaba con la pena de eso como ya va a empezar el el agua y nos afecta a nosotros mucho y gracias a Dios que ahorita esta quedando bien ajá ay que diga la coloche que si ya son las láminas si ya la están poniendo las láminas nuevas si ya esta quedando va doña Maruca esta quedando bien Tony gracias gracias agradezco bastante yo que ahorita por eso ellos temprano empezaron ya empezó a lluvinar ya empezó a lluvinar pero ya le falta poco aquí ya no esta pandeado como estaba antes esta recto ya quedo parejo todo gracias de mi mamá si así cuantos albañiles son tres son tres son seis entonces faltan dos platos doña se miraban que no iban a salir buenos pero salieron calidad los aguacales ya había para desvulgar yo les decía que es buen aguacate pero no me pegue nadie le creía gracias conste que me lave las manos antes de que vayan a decir porque agarra con las manos la comida si se va a lavar las manos mucho yo creo que el chermol es mejor que se sirva cada uno porque como pica ellos saben cuantos lo agarra y se saca los otros dos ahí hay dos el chermol de doña Josefina de doña Josefina pica si 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 mandamos a traer tortillas porque cuando doña Josefina quería tortillas pero pobrecita también mucho trabajo y doña Maruca aquí también haciendo sus aquí ayudando también va ajá viendo estoy viendo yo como entra mi herba para ver todo está ahí todo lo tiene aquí si si pues bueno si empieza un poco más recio la entramos donde ya están las láminas si nos vamos a ayudar porque ya pusieron la mitad casi ya ya nos pitaron que hoy iba a empezar a llover se acuerdan quien fue el que dijo usted no quería hacerme esta es que así decían desde el mes pasado ya desde que ya iba a llover hay que mañana ajá bueno solo que vengan las tortillas pongamos un poquito de paja pues puede seguir vamos a salir fresco también ese es el que tenía doña Maruca si si esa es el que estaba eh la gran ese ya este va polillado si miren si 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 ya estaba bien polillado eso verdad bien eso que era la esta de la venta la vamos a dar un poco bueno vamos a salir en el fresco ahora la vamos a echar para el fuego para el fuego para el fuego para el fuego a guardarlo a guardarlo carlita ¿Come así la carlita o la tiene que partir? ¿Ya se quiere? Sí Ah, si ya come chil Porque no hay de otra Tú misma, yo misma eché todo chil Lo bueno es que es consciente Bueno, vamos a ver En los templos vamos a terminar Sí, ya lo tapé Ah, bueno Lo dejo Lo tapé lo de ahí Vamos a comer, doña Maru ¿El suyo, doña Maru? Ve que la señora es muy choyosa, solita ahí ¿Está solita ella, está torteando? Solita Sí Bueno, entonces, ¿Vamos a servir el fresco? Sí Pedele un trajo Ah Bueno, aprovecha, ya Maruca Gracias, señor ¿Cómo, ya Maru? Me está invitando para almuerzo porque yo no hago caso con eso Por mis cositas que están todas juegas Sí Cabal, güey Pero la Carlita, no sé No, cuando es algo así, uno ya no tiene tiempo de cocinar Entonces No sueña porque se moja todo Sí 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 Buena Josefina Está rico Pero hoy la chafa La chafa fue doña Josefina Cocina bien Sí, está bien rico Buen chermolito Picante Provecho, Carlita ¿Te gusta? Claro, claro Sí, sí, ¿Te gusta? Sí Sí Hay un problema que no puedo resolver Bueno, entonces Nosotros pues ya cumplimos con lo ofrecido Cabal Ya hicimos el almuerzo Aquí estuvimos comiendo Ahorita los albañiles están allá comiendo Entonces, doña Maruca Acá está lo que les habíamos ofrecido De lo de la mano de obra Son 500 quetzales 100 200 300 400 500 Eso va de parte del canal No se los doy a los albañiles Porque ninguno quiere salir ante cámaras Entonces, doña Maruca Se va a encargar de pagar La mano de obra Gracias, doña Josefina Por habernos echado la mano en la cocina Cocina muy rico Muchas gracias Gracias, doña Josefina Y usted tiene una buena amiga, doña Maruca Sí En las buenas y en las malas está ella Sí, sí, señor Muchas gracias Que gracias a Dios Que ella pues nos dio permiso Para ir a cocinar Porque la verdad que aquí Todo estrecha Venga a llamar Sí Pase, papá Sí, muchas gracias Y muchas gracias al canal también Que me ayudó para pagar a los albañiles Porque yo no tenía Y todo eso lo agradezco bastante Porque la verdad que Si no fuera por el canal Mi casa se viera cayó Sí, porque ya estaba bien puliado Sí, como estaba la madera Sí, yo mostré como estaba la madera Porque Tony ya tomó el video de los Tendales Tendales que ya no servían Y unos de los horcones Pero vale que yo ahí los tenía Ahí se colocó todo Y justo a tiempo Y justo a tiempo, verdad Porque hoy creo que va a ser el primer aguacero acá en Guatemala Ya empezó a ver Sí, es cierto Porque mira, ahorita está lloviznando Y ellos terminaron cabal Cabal a tema Cabalito Entonces le agradecemos a la colochita Que fue ella la que donó todo el material, verdad De las láminas y las costaneras Y pues gracias Sí, muy agradecida a la colochita Y que Dios la bendice Que yo no lo puedo pagar Pero ahí está Diosito lindo que lo paga Porque la verdad que me hizo Que me compró mis láminas y mis costaneras Gracias Y al canal también Porque como dice usted Que sí, el canal me ayudó bastante también Le agradezco bastante A ustedes también Sí, muchas gracias señor Porque sin usted Mi casita sabe cómo va a estar Esta temporada No, pero ahora sí pueden dormir ya tranquilita Sí, gracias Le agradezco bastante Bueno mami Muchas gracias por el almuerzo también No, tengo pena Sí, todos tenemos Teníamos que atender bien a los trabajadores Sí, porque fíjense que yo no puedo Y tampoco No, no es que no puedo No tengo para Tiempo también Tiempo también Ajá Sí Sí, le agradezco Por eso venimos al rescate nosotros Sí, gracias Y doña José Que muy buena gente Ella se ofreció a ayudar Sí, doña José Muchas gracias Gracias por habernos dado permiso De cocinar en su casita No tengo pena Y estamos a servir Lo que se pueda Vaya doña José Cuídense mucho Ahí nos vemos Dios Carlita Dios Carlita Dios doña Maruca Dios doña Maruca Subtitulado por Fábio